Te llevé al Hotel García y de allá te me rajaste Y no siento los 40 que pagué por disfrutarte Siento que a ver mi miseria te dio pena y te aguitaste Me rajaste en Cuernavaca como burro en primavera No es piña, ñorchata, todo fue una lloradera Para que haces tanto teatro, Chacuerrita no te queda Te quedó grande el zapato porque tiene chico el pie Crees que con lo que me hiciste me vas a comprometer Lo que tú tienes de virgen tengo yo de San José Tú no sangras ni abalazos, tu virginidad se fue Para ver sangre en el rastro y si acaso cada mes Corría tu menopausia no tarda en aparecer Dirás que adoro escuchado y no niego que así es No querrás salir del blanco si te escapa de un hotel Hoy le derramaste el plato y el quesita de papel Te quedó grande el zapato porque tiene chico el pie Crees que con lo que me hiciste me vas a comprometer Lo que tú tienes de virgen tengo yo de San José